Europa prepara su despegue. Las tres mayores economías de la Unión Europea presentan sus planes de recuperación. El ministro francés de Finanzas, Bruno Lemaire, afirmó que el principal reto de la UE ahora es aplicar el plan de recuperación europeo tal y como está para no quedar rezagados de China y de Estados Unidos. Hoy la prioridad es claramente invertir masivamente, no consolidar las finanzas públicas. Hemos sacado lecciones del pasado. Volveremos a unas finanzas públicas saneadas en cuanto a la crisis de la COVID que de atrás. Pero lo que también importa es en qué se gasta esta inversión. Las normas de la UE exigen que el 37% del presupuesto se destine a la lucha contra el cambio climático y el 20% a la digitalización de la economía. El 90% del gasto del plan alemán se destina a la acción climática y a la transformación digital. Esto significa que el gobierno alemán va mucho más allá de los ambiciosos objetivos fijados por la Unión Europea. Alemania eleva su previsión de crecimiento económico para este año ante la posibilidad de que se levanten gradualmente las restricciones por coronavirus y se produzca un aumento del gasto interno. El Parlamento italiano ha aprobado este martes un plan de recuperación del coronavirus de 222.000 millones de euros. El 40% de los fondos se destinará al sur de Italia, que representa el 34% de la población del país. Todas estas medidas forman parte de nuestra visión global, reiniciar y luego acelerar la convergencia del sur de Italia, que lleva medio siglo paralizada. Italia tiene pendiente cambios estructurales largo tiempo postergados, entre ellos una reforma fiscal que el gobierno de Draghi planea realizar como parte esencial de la recuperación económica junto a los fondos europeos.